El ex jefe antidrogas, Reni Zanabria, llegará a Bolivia en diciembre. El día cumplió su condena en Estados Unidos y en el país le espera otro juicio también por narcotráfico. Serio y con mucho prestigio en el país, hasta fue considerado paradójicamente el mejor alumno de la DEA norteamericana. No obstante, pese al gran perfil, en febrero del año 2011 fue capturado en Panamá y juzgado y sentenciado a 14 años en los Estados Unidos por conspirar para traficar drogas a los Estados Unidos. Es el general retirado René Zanabria Oropesa. Fue director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del 2007 al 2009 y un año más tarde dirigió el Centro de Inteligencia y Generación de Información CIGEIN del Ministerio de Gobierno. Zanabria cumplió nueve años de cárcel en el país del norte y debía salir este miércoles rumbo al país, llegada que no se produjo. Estados Unidos nos ha informado que el señor con un salvoconducto tenía que llegar a Bolivia, sin embargo, por información se tiene que él habría cambiado su pasaje. Esto no es una extradición porque nosotros nunca nos han atendido las solicitudes que hemos realizado durante tantos años, que habría cambiado su pasaje para otro día, nos van a dar mayores informes durante la jornada. Según el fiscal departamental de La Paz, el exerro antidrogas que planificó en 2011 el envío de 2.8 toneladas de cocaína a Estados Unidos y por las cuales debía recibir el pago de 5.6 millones de dólares, volverá al país con un salvoconducto. Ya en el país deberá enfrentar otros procesos penales iniciados en su contra en esta nación. Aquí él tenía una imputación y sobre él también pese una acusación para iniciar el correspondiente juicio oral. ¿A qué está viniendo? Pues en Estados Unidos entendemos que ya él, la situación, ha cumplido su condena y por lo tanto lo están devolviendo a Bolivia a objeto de que pueda someterse a este proceso. ¡Gracias por ver!